Música Yo soy Guzmán Salazar, traigo la sangre de mi papá Voy al rumbo de mi tierra, cargando alto la bandera Yo no soy viaje sin ir a, pero me gusta respetar Y me gusta que me respeten, y que la familia prospere Si ya regresa el Señor, ha resultado a mi favor En la sorpresa en los dos mil, esa no hay nadie quien lo quite A donde llego se nota que soy un chapito La super roce despega, el cholo siempre altero Los tallebanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal el Alfredo, completo el equipo Música Que si no había un presidencial, si no íbamos por tierra o mar Sin en un carro de porteo, sin dejar de jefe cabelo Sin dejar el tiempo atrás, la única posibilidad De recordar de lo que vive, eso no hay nadie quien lo quite Y si ya encurso mi reloj, imposible escapar el sol Si algo viene de familia, nace rodeado de media A donde llego se nota que soy un chapito La super roce despega, el cholo siempre altero Los tallebanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal el Alfredo, completo el equipo Música Música